Harta de vestidos y zapatos de tacón, hoy me solté el pelo y aquí va la reflexión, me pregunté ¿Qué por qué tan desgraciada? Siendo el mismo ser, pero yo infravalorada Tan difícil ver que son solo dos palabras, hombre o mujer, pero ambos la misma masa ¿Por qué tú eres el rey y yo princesa barata? Callate una vez, vas a meter la pata, pregúntaselo a él, parece tener respuestas Que la culpa es de esta sociedad enferma, enferma de poder, dinero y otros vicios Pero en base a argumentos un tanto limitaditos, hablan de igualdad y derechos registrados Al final aún voy a ser objeto privilegiado, si no fuese la mujer, la primera que va al paro Si no fuese la mujer, un hoyo pa' hincar el palo Dices que yo soy más que una cara bonita, vas a Photoshop con mi cara y la editas Que hace la voz que estás abierto y me escuchas, pero suelto la verdad y dices que son paparruchas Mamá siempre me dijo que no caminar a sola, pero nunca dijo al crío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina y a mi hermano le contó cómo poner a una tía 8 de marzo llega la revolución, mujeres con dos pechos y un más fuerte corazón Llenas de rabia, llenas de insatisfacción, la mierda con purpurina no deja de ser mojón Ilustrados modernistas creen tener razón, pero la tía lleva falda y otra forcia del montón No me taches de algo que no soy por no ser como tú esperabas Tenía una venda en los ojos y me tapaste la cara No soy mejor que tú, tampoco soy peor Si quieres colaborar, haz idiota esta canción No me trates como objeto, trata como lo que soy Persona de sexo opuesto, pero no como inferior Deja atrás tus ideales y únete a la misión Que el único encontronazo sea haciendo el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!